Que tenemos una duda existencial. Cuando te ponen el pulpo a la brasa o el pulpo a la gallega en los sitios, solamente te ponen las patas. ¿Qué hacen con la cabeza? ¿Eso se tira? Qué desperdicio, ¿no? Pues me he informado y la cabeza se puede cocinar y comer, pero hay que limpiarla bien porque dentro están las vísceras y los excrementos. Es un animal que tiene la cabeza llena de mierda. Vamos a verlo. A ver. No, esa foto no. La del pulpo. La siguiente. Va, hombre, va. Igual. Todo el mundo sabe cómo tiene la cabeza un pulpo. Es igual. Es como una bolsa de basura llena de caca y dos ojos chiquitillos y medio cerrados. Ya. Va, hombre. Venga, ya se ha entendido el chiste, compañeros. Se ha entendido el chiste. Gracias. Gracias. Gracias.